De una pequeña huerta que tienen. ¿Y ellas? ¿Qué piensan de todo esto? Yo, las ideas son libres. Pero yo pienso que eso que él pide no está bien. ¿Pero por qué no? Yo quiero lo mejor para él. Todos en esta casa queremos lo mejor para él. Entonces, ¿por qué va a querer morirse? Eso no entra en la cabeza de nadie. No es racional, como él dice. Yo no puedo dársela, ni le autorizo, ni le autorizo a que la casa se lo haga. No lo he podido hacer. Hola. Hola. Eso ahí no, ¿eh, Javi? Que sí, mamá, que sí. Sí, que sí, pues lo subes a tu cuarto. Ah, tu tío quiere que le mires la máquina. La mocha. ¿Qué le pasa? El rodillo, que está un poco duro. Ah. ¿No tenías examen hoy? ¿Y el abogado? Es abogado. Por ahí anda con... Yo nadie con mi abuelo. Se nos lleva a la playa. A ver si van a acabar en Coluña. Con lo que se le va la olla. A ver, ha sido todo bueno. Si es que está que no se entera de nada. Sí, claro. Es mayor. ¿Qué quiere? Pues que no se meta tanto. Está todo el día en casa. Como si lo necesitáramos. ¿Qué? Mira, un día, un día no sé cuándo. Igual dentro de mucho, ¿eh? Un día digo, te vas a arrepentir tanto. Pero tanto. Pero que acabas de decir. Que querrás que te traiga la tierra. ¿Pero por qué? Un día. Un abrazo. Un día. Aquí el bar es muy traicionero. Y el que se atreve a bañarse tiene que andar muy espabilado. Desde aquí salto a mí. Yo no sé en lo que estaba pensando. Yo no sé. Lo que pasó es que se tiró justo cuando la resaca llevara. Y tronchó al agua. Y tronchó al cuello. Contra la arena. Esto es una pena. Muy grande. Este lado, porque eso... O que lo pasa. Pues mente, eso que irá a Dios. Tiene que seguir viviendo. Pero usted sabe que él no quiere seguir viviendo. Pero... Él no di nada. A mí nunca me hizo. Él no di nada. Qué pena que no se vea el mar desde aquí. Yo lo prefiero. Así lo veo cuando yo quiero. Cuando me apetece, me concentro y doy un paso hasta el mar. Lo voy volando. Me imagino que el mar significa mucho para ti, ¿verdad? El mar me dio la vida y después me la quitó. No sé si eso significa algo. Dame algunos datos sobre ese día. El día que cambió tu vida, ¿te parece? ¿Tu vida? Pues, para empezar... ¿Cuándo ocurrió? En el 23 de agosto del 68. ¿En esa época vivías con tus padres? ¿Qué tal? No estaba en el mar. ¿Por qué no? Un chaval. Ese día... ¿Estabas solo en la playa? No, estaba con... Con amigos. Gente del pueblo. Pero, ¿cómo alguien que conocía el mar tan bien como tú, no calculó la resaca? Estaba distraído. ¿Distraído? Sí, lo que sé. No son mis cosas. ¿Qué? No son mis cosas.